bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión nos encontramos sobre la carretera de oro conocida popularmente o la autopista este oeste para visitar la zona comercial que se ha instalado en lo que en su momento fue la finca venecia del municipio de soyapango acá en san salvador si es es que nos encontramos acá en la carretera de oro para documentar cómo se encuentra este lugar de hecho últimamente ha tenido una gran importancia comercial estas estos metros desde este lugar cercano a las paredes de la universidad don bosco que se encuentra también cercano a esta zona y el ingreso al municipio de soyapango por el lado de unicentro todo esto toda esta zona podemos mencionar que últimamente ha tenido un boom arquitectónico y constructivo y este lugar ha tenido una historia bastante interesante pero ya observamos el primer ejemplo arquitectónico de este lugar el edificio plaza venecia y también su zona comercial denominada de la misma forma plaza venecia que fue como un complejo multiusos que dio inicio a la construcción de este y el desarrollo comercial de esta zona fue finalizado en abril del 2022 y fue el primer desarrollo inmobiliario de gran magnitud enfocado a lo comercial en esta zona en la zona de venecia podemos mencionar inicialmente habían una serie de inquilinos como la escuela culinaria para la casa de las baterías entre otras entre otros comercios actualmente junto con su edificio de seis niveles en donde se encuentran oficinas jurídicas comercios enfocados a las telecomunicaciones y también atrás de este edificio hay como una zona comercial o como un mini centro comercial en donde se encuentran productos de segunda mano tiendas que comercian productos de segunda mano laboratorios clínicos y también una venta de partes o repuestos para vehículos es un espacio que en su momento se veía extraño entre la cantidad de estaciones de servicio de gasolina acá o de combustible acá en esta zona la carretera o la autopista este oeste pues es un tramo que se construye justamente para unificar o acercar la zona de hilopango san martín y soyapango y conectarla directamente digamos con el municipio de san salvador el municipio capital del departamento y por tanto pues en toda su extensión se han ubicado una cantidad de estaciones de servicio que justamente acá en la zona de soyapango acá en este donde se encontraba esta todo está todos estos terrenos pues fue muy curioso ver que de repente a principios de la primera de la segunda década del siglo 20 aparece un edificio comercial y estuvo ahí solo por bastante tiempo de hecho se inaugura en abril de 2012 en la plaza venecia y pues ya empieza a tener este movimiento comercial que posteriormente pues deriva en otro centro comercial que vamos a observar pero como mencionaba omar ya todo este avance comercial es o se está dando en unos espacios en donde anteriormente existía lo que se conoció como la finca venecia de la cual aún se conserva el casco de la finca la casa de la finca este casco de la finca venecia y posee una mansión que perteneció o era el lugar de residencia de la familia del ex presidente de la república jorge melénes exacto esta mansión incluida dentro de un centro comercial que más adelante vamos a hablar de este lugar también tiene acceso desde la calle monseño romero que se encuentra en otro lado cerca de prado de venecia y como dice armando fue parte de las familias políticamente más poderosas del país que subieron a la presidencia luego del magnicidio contra el ex presidente manuel enrique arauco y pues que conocemos en la historia salvadoreña como la dinastía meléndez quiñones en donde dos de estas personas carlos y jorge llegaron a la silla presidencial junto con alfonso quiñones que era cuñado y también el médico de la familia don jorge que tenía su residencia en ese lugar y toda la familia meléndez eran dueños de las haciendas venecia y las y la hacienda prusia también a quien soy a pango pero en el caso de estas dos fincas se comerciaba con el cultivo de café de mediana altura y la producción de azúcar en donde tenían una cantidad de refinería para procesar esta azúcar y venderla en el lugar así también tenían otro producto relacionado a fincas como es la crianza de ganados para la comercialización de carne vacuna y también la producción de leche esta zona también no sólo tiene historia relacionada con el comercio o la ganadería sino que la finca venice también sirvió para el funcionamiento del primer aeródromo del país en el cual a principio de siglo el expresidente alfonso quiñones molina crea la frotilla aérea salvadoreña junto y gracias también al interés de el aviador enrico masi de fundar una escuela de aviación en el país que inicialmente la quería fundar en honduras pero podemos decir que alfonso quiñones le ganó el mandado a ver los hondureños y en ese caso fundaron la escuela y el primer aeródromo se funda en esta zona sí y bueno ya vamos a continuar hablando de este espacio original pero aquí ya nos estamos acercando al desarrollo más reciente en esta zona estamos hablando de el centro comercial paseo venez un proyecto de la oficina de arquitectura león sol arquitectos y consultores impulsado y financiado por es esa que es la sigla para la empresa salvadoreña de servicios eléctricos s a con más de un siglo de trayectoria comercial enfocado principalmente a la producción agrícola del café de mediana y gran altura inicia su andar en el rubro energético al ingresar en sus fincas electricidad para el funcionamiento de beneficios cafeteros operando una serie de pequeñas generadoras de electricidad con el agua del río hace el guate dentro del municipio de soyapan finalmente ingresan al rubro inmobiliario con la construcción de este complejo comercial invirtiendo más de 7 millones de dólares para servir según palabras de los representantes de la empresa a más de un cuarto de millón de personas que viven en los alrededores de la antigua finca venecia sigue bien interesante que la empresa impulsora de este proyecto se enfocaba en brindar a los habitantes de soyapango en general y más a detalle a las personas que viven en los alrededores de la ex finca venecia una oferta comercial que no se miraba en esta zona del municipio usualmente zonas comerciales en soyapango podemos mencionar a un centro frío y a plaza mundo pero en este lugar la oferta se iba a a detallar o a especificar exactamente para oferta comercial gastronómica y de esparcimiento es ahí que la licitación la gana de un solo arquitectos constructores y empieza la construcción de este centro comercial en un terreno de 24 mil metros cuadrados que incluye 64 locales comerciales en un edificio de dos niveles en un anfiteatro para 400 personas zonas de esparcimiento denominados por la misma empresa como un parque urbano y todo este conjunto incluye a la mansión meléndez que ya hemos mencionado al inicio de esta caminata que es el casco central o la casa principal de la finca venecia y una ampliación posterior se realiza una inversión también para la construcción de un local ancla para convertir directamente en el rubro de supermercados con la construcción de un espacio para una maxi despensa en donde logran acceder desde vehículo o a pie a la zona de la residencia al prado de venecia que se encuentra al otro lado de estos terrenos es bien interesante que con la propuesta arquitectónica que presenta león sol arquitectos consultores llegaron a ser finalistas en la categoría b en el mejor diseño arquitectónico de la decimotercera bienal de arquitectura y urbanismo del año 2018 que organiza año con año el colegio de arquitectos del salvador así es que ellos fueron aunque no ganaron en su categoría fueron parte de los finalistas de una de las mejores propuestas arquitectónicas en el rubro de la construcción en el salvador en el año 2018 así es que se tiene una un espacio comercial bastante atractivo interesante en esta zona en realidad el diseño es muy completo integral podríamos decir con todos estos espacios muy bien pensados y que únicamente se habían visto así de organizados en otras zonas del área metropolitana es bastante curioso ver que se está buscando desarrollar mucho esta zona del municipio de soyapango que en su momento pues era un espacio bastante controvertido podríamos decir acá en esta zona y bueno aquí ya estamos bajando sobre la carretera de oro ya la dejamos a un costado y estamos ahora ya sobre los niveles digamos del municipio de soyapango como tal y estamos acá cerca de la rotonda nuevo amanecer que más que una rotonda es como un espacio que sirve para sostener el paso a destivel que se encuentra pues a la izquierda de nosotros verdad y que su característica particular es que en los dos espacios donde se ubica la rotonda están estos túneles que estamos observando justamente en este momento es bastante curioso este diseño que se ha mantenido así pues desde la concepción de esta zona cuando se construye la autopista este oeste exacto y a nuestra derecha ya el frente también tenemos uno de las zonas comerciales más icónicas del municipio de soyapango que es el centro comercial unicentro soyapango estas son unas iniciativas comerciales de grupo roble para una solución comercial cercana a lugares residenciales que tenían a metro centro san salvador alejado de estos lugares es así que es un centro de grupo roble la marca unicentro en un concepto de plaza comercial pequeña en donde puedes encontrar cualquier tipo de opción comercial para una emergencia o solamente para disfrutar este espacio este espacio de unicentro soyapango es el primer unicentro que se construye en el lugar pero antes de seguir con la historia de unicentro soyapango tenemos enfrente un monumento erigido por la alcaldía de soyapango para el 475 aniversario del municipio en el cual se erige el monumento para conmemorar y conmemorar o festejar a la clase trabajadora de los rubros de la arquitectura la industria y el comercio de soyapango recordemos que soyapango como municipio es uno de los espacios industriales más grandes que tiene el área metropolitana de san salvador e inclusive toda la república de salvador es prácticamente el lugar industrial del país es por eso que se le hace este homenaje por la transformación que ha tenido la clase de la agricultura la industria y el comercio acá en esta zona de soyapango y o muy particularmente en la zona del otro lado allá por el bulevar del ejército nacional que allí es donde se asienta la industria en aquella época de cuando el teniente coronel Oscar Osorio trae la modernidad a El Salvador y junto con eso pues viene este auge de las industrias y muchas se instalan a las afueras del municipio de San Salvador ya colindante con los municipios de Soyapango e Ilopango y por ser también esta ciudad una de las que le ha dado posada a una cantidad de familias salvadoreñas algunas que han emigrado del interior para venir a buscar oportunidades y pues la ciudad de Soyapango les ha abierto las puertas para que ellos residan acá y que también contribuyan pues con su trabajo al desarrollo de todos estos rubros de la agricultura, la industria y el comercio Exacto, comercio en la cual Unicentro Soyapango es uno de los espacios más icónicos ¿verdad? Es tan icónico que tiene bastantes tiempos de encontrarse en Soyapango como mencionábamos es el primer centro comercial, la primera plaza comercial con el nombre de Unicentro en el país inaugurada en 1986 y que posteriormente a lo largo de los años se van abriendo otras opciones comerciales de la marca Unicentro por el grupo Roble como por ejemplo Unicentro Metrópolis en el 92, Unicentro Lourdes en el 2001 que posteriormente en años recientes se convierte en Metrocentro Lourdes y el último en agregarse a esta lista Altavista en el 2001 todas estas plazas comerciales también fueron remodeladas en el año 2017 de la marca Unicentro y pues ahorita es como uno de los centros comerciales de más visitas en el municipio es el... bueno, tal vez para este tipo de comercio así como rapidito ¿verdad? porque hay otros desarrollos comerciales importantes que se han instalado en Soyapango justamente para atender a este cuarto de millón de personas que yo podría atreverme a decir de que son más que viven en este municipio y que también desde otros municipios aledaños se acercan al municipio de Soyapango para adquirir sus productos y servicios y ya no tener que viajar hasta San Salvador ¿verdad? así que... bueno y esta zona de la finca Venecia pues ha sido una de las que recientemente ha tenido un gran... una gran explotación comercial ahora con la apertura de Paseo Venecia y con la... el edificio Plaza Venecia y algunos otros espacios que ya existían acá cuando se construye o en la época en la que se construye la autopista este oeste o la carretera de oro como le conocemos también como por ejemplo unos espacios que ya vamos a ir observando en este momento nos encontramos en esta parte de la rotonda Nuevo Amanecer que se llama la Plaza Monseñor Romero al momento en el que estábamos llegando a la zona la plaza estaba acordonada me imagino que por remodelaciones del espacio ¿verdad? pero es una plaza que se inaugura más o menos en la misma época en la que empieza la construcción del Paseo Venecia y que da la cara justamente frente a estos negocios que tenemos en pantalla que son una sucursal de la ferretería y almacenes Vidri y un concepto que en su momento era muy novedoso de parte del grupo Calleja y que buscaba competir directamente con iniciativas como el Hyper Europa en la colonia Escalón y si no estoy equivocado la cadena de supermercados Jumbo que eran como estas grandes galeras o estas grandes bodegas que eran como especie de supermercado entonces acá se instaló por parte del grupo Calleja un supermercado Selectus que era conocido como el Mega Selectus justamente porque tenía esta característica de ser como un gran almacén una gran galera comercial sí que de hecho en varios años a finales de los 90 y principios del 2000 ese concepto de supermercado grande o hipermercado fueron bastante famosos en esta zona de hecho uno de los primeros hipermercados construidos en Soyapango fue el ya desaparecido Hiper País que se encuentra en el Boulevard del Ejército Nacional que ahora ya es parte de la cadena Walmart que se encuentra frente al centro comercial Plaza Mundo y que fue como uno de los primeros también en tratar de competir directamente con el modelo comercial también nacido en El Salvador con el Hiper Europa sí, digamos que son muy contemporáneos aunque el Mega Selectus fue primero el Mega Selectus viene siendo como de la misma época del Hiper Europa la familia País de origen guatemalteco aparecieron acá en esta zona ya finalizando la década de los 90 pero en fin, este Mega Selectus tiene 2600 metros cuadrados es uno de los supermercados más grandes del país en 2015 se realiza una remodelación de esta sala de ventas como parte de una inversión de 10 millones de dólares que se destinaron para remodelar una serie de sucursales en San Salvador y de alguna manera traerlos como a la modernidad digamos, la cadena de supermercados selectos pues ya tiene sus años y en la década de los 90 digamos que no su imagen y su estilo de venta y de la decoración de sus salas de venta pues era bastante uniforme digamos y ya conforme fuimos llegando al siglo XXI pues se estaba volviendo un poco desfasado y es ahí donde se hace esta inversión y se ve afectado pues justamente el Mega Selectus de acá de la zona de Soyapango que es una de las tiendas más importantes pues para esta cadena de supermercados exacto, bueno y le hemos dado vuelta prácticamente a toda esta zona estamos al otro lado del Boulevard Este Oeste o la Carretera de Oro ya para ir viendo, para cerrar este video ya nos encontramos en la zona peatonal del centro comercial Paseo Venecia que bien podemos decir que es uno de los conceptos bastante novedosos retomando el tema de Paseo Venecia uno de los conceptos comerciales bastante novedosos que no te imaginas que puedes encontrar en esta zona la verdad es que la elección del predio donde se construyó este centro comercial ha sido uno de los mejores ubicados por el gran tránsito vehicular que se tiene la parte de conexión entre municipios de esta zona podemos decir poniente u oriente del área metropolitana de San Salvador para conectar con nuestros municipios del norte y conectar con San Salvador ha sido una de las apuestas más mejor pensadas en el área metropolitana de San Salvador primero para cubrir un segmento de la población que estaba alejado de zonas gastronómicas o comercio gastronómico en esta parte del área metropolitana y segundo aprovechando el flujo vehicular que se da en esta zona que prácticamente es un punto de conexión para ir a otros municipios y a otras zonas del Salvador es casi como un espacio interdepartamental así como allá en la zona de Antío Cuscatlán pero bien aquí estamos llegando ya al final de nuestro recorrido por esta zona de lo que en su momento fue la finca Venecia y todo su desarrollo comercial reciente muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido si usted es nuevo en el canal no olvide suscribirse darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestras publicaciones y también por todos sus aportes si usted nos quiere apoyar para continuar haciendo estas caminatas y documentando tantos lugares bonitos en El Salvador y en Centroamérica en la cajita de descripción y en el comentario de este recorrido les dejamos la manera como usted nos puede apoyar y desde acá con esta vista de la carretera de oro nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima y